El omega-3 es un nutriente indispensable para la salud de nuestros ojos, de nuestro cerebro, de nuestras mucosas, como antiinflamatorio y regulador hormonal. En nuestra alimentación actual es un déficit común que nos falte omega-3, así que este complemento nos puede venir muy bien para complementar nuestra alimentación diaria. Especialmente en dietas vegetarianas y veganas, donde para llegar a buenos niveles de omega-3 tenemos que poner especial hincapié en el consumo de semillas, aceites, tomar un buen omega-3 vegano es una gran ayuda. Pero además, en las dietas omnívoras, el omega-3 vegano nos va a ayudar a tomar este componente evitando el exceso de metales pesados que se encuentra en el pescado azul. En el vegan omega-3, además elegimos que el aporte de omega-3 sea a través de DHA, la parte final de la cadena, que se puede retroconvertir en EPA, por lo tanto tendremos tanto DHA como EPA disponible. Te recomiendo tomar este suplemento con la comida principal.